Amar, sin pedir nada a la vida, resanando mi herida, así yo te quiero. ¿Cómo es? Perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón, perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón, dímelo. Quiero, 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 tú eres mi amor, es tan puro como el alma de Dios entre mi Dios, que yo soy solo de ti, pero tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Amar, sin pedir nada a la luz y el amor, es tan puro como el alma, que yo soy solo de ti, pero tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Un aplauso para el amor esta tarde El fruto que Dios unió Amar, sin pedir nada a la vida Resanando mi heridas así Yo me llego a ti Con fe en la luz de tu mirada En tu voz, en tus palabras Se ha formado mi querer La de mis No he llegado a competir Y en mi afavor, adotante Y olvidé de la ilusión Perdón Si he escondido una caricia Un aplauso, una sonrisa Adorcioso, una sonrisa Si he escondido una caricia Un aplauso, una sonrisa Adorcioso, una sonrisa Quiero mirar que comprendas Que tu es tu cariño Es tan puro como el alma De inocente niño Que Dios soy solo de ti Que tu eres Que tu eres para mi La vida La luz Y el amor La vida La luz Y el amor Y el amor Y el amor Señores, vamos a invitarnos a...